Agradezco al coordinador de política comunitaria del Ayuntamiento de Mérida, Víctor Hugo Lozano, que me permita este enlace telefónico. Víctor Hugo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, saludos. Hola, buenas tardes Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirme llegar a todo tu auditorio. Al contrario, muy contento y emocionado por la oportunidad de saludarle en este día especial, Día de Reyes, Día de Aniversario de la Ciudad de Mérida, y sobre todo usted siendo un gran portavoz de los festejos del Mérida FED. ¿Qué es lo que tenemos como parte de esas actividades? Pues sí, muy alegres, porque el día de hoy celebramos a la más hermosa de todas las ciudades, que es nuestra Blanca Mérida, efectivamente, y hoy tenemos la sesión de Cabildo en honor precisamente a nuestra ciudad a las 8 de la noche, posteriormente un concierto del señor Sergio Esquivel, que es un gran talento yucateco, un compositor, que le va a obsequiar en su cumpleaños a la ciudad de Mérida una nueva canción en tributo, y desde luego tenemos una amplia gama de actividades artísticas en el marco del Festival de la Ciudad de Mérida. Tenemos a Los Ángeles Negros en el Parque de la Colonia Alemán, tenemos a los Original Wailers, que son la banda que tocaba con Bob Marley, reggae, y que hoy por hoy son un referente en la materia. También tenemos un gran concierto de Celso Piña y su ronda a Bogotá, pero también tenemos en la literatura, en la poesía, en el arte, de la pintura, a un exponente como Gibran, Jalil Gibran, que es el más grande de los poetas siriolibaneses, y bueno, él va a traer a través del Museo Somaya y de la Fundación Carlos Slim, en el Olimpo vamos a inaugurar una exposición de tres meses que va a estar aquí en la ciudad de Mérida, y desde luego se inaugura en el marco de este Mérida Fest. Vamos a tener una conferencia de Adonis, que es, digamos, el segundo poeta siriolibanés, este actualmente en vida, viene a dar una conferencia aquí, al marco del Mérida Fest. Hay expresiones artísticas de la República de China, viene el Teatro Chino, viene a dar presentaciones, el 13, del 13 al 16 de enero, ese es un espectáculo imperdible, es un espectáculo verdaderamente muy, muy apasionante, es uno de los mejores teatros de ópera china que hay actualmente, y vienen directamente a dar el espectáculo en el Mérida Fest. Desde luego tendremos la visita del embajador de la República China en México, y hay una gama muy, muy amplia de actividades que vamos a tener la oportunidad de disfrutarlos en Mérida. Sin lugar a dudas, todo un abanico de eventos relevantes que son, considero yo, un detonante de nuestra cultura, ¿no? Son bastantes eventos. Sí, así es, y definitivamente esto también es muestra de la amplia gama de oferta cultural que tiene el Ayuntamiento de Mérida para ofertarle a los meridianos, a los yucatecos, a los mexicanos, y en lo general a nivel internacional debemos de estar ya en el preámbulo del anuncio final, de la nominación final de la capital americana de la cultura. Todavía hasta el viernes tendremos ya el anuncio oficial, estamos a la expectativa, esperamos tener la oportunidad de contar con esta nominación, y creo que esto, en la gestión que está realizando el alcalde Mauricio Vila, tiene que ser una punta de lanza, desde luego, en Mérida Fest y un referente, y ojalá sea tomado en cuenta para que logremos esta importante nominación. Y el embajador de la República de China estaría visitando la capital yucateca, ¿en qué fechas? Así es, el embajador de la República de China llegaría el 13 de enero para estar aquí, el 14 de enero está contemplada una conferencia magistral del embajador en el Auditorio del Centro Cultural Olimpo, en el Silvio Zabalavallado, y desde luego, pues obviamente este es un acto que reviste la importancia de Mérida, y desde luego de su Mérida Fest, el embajador de la República de China, muy difícilmente sale de la sede diplomática de la Ciudad de México, y en esta ocasión tenemos, además de la visita de él, tenemos visita de autoridades de la provincia de Sichuan y de la ciudad de Chengdu, la ciudad de Chengdu viene a firmar un hermanamiento con la Ciudad de Mérida, desde luego, que realizará nuestro alcalde Mauricio Vila. Correcto. Víctor Hugo Lozano, coordinador de política comunitaria del Ayuntamiento de Mérida, le aprecio como siempre la disponibilidad que tiene para este espacio informativo. Al contrario, don Antonio, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, y también un gran saludo y mi felicitación más sincera por el año nuevo, a ti y a todos los auditores. Muy amable, un fuerte abrazo, gracias. Igualmente.